en este vídeo te voy a enseñar paso a paso a cómo su plena cuando home skype se cierra solo en mi celular android o iphone es muy sencillo hay muchas cosas que debemos tener en cuenta que porque esto se puede cerrar y una de las principales cosas es la ram la ram de su celular muchas veces colapsa y eso provoca que se cierran algunas aplicaciones o juegos de manera irrepentida así que debemos tener muy en cuenta que home skype necesita cierta cantidad de ram para poder jugarlo sin ningún problema si esto se cierra es porque está causando más ram lo que recomendamos es cerrar todas las aplicaciones que tengan y solamente dejar el juego home skype vale con eso ya podrían solucionar su problema de todos modos ustedes tienen que obviamente cumplir algunos requisitos se les debe cumplir algunos requisitos para que este juego no se les cierre solo otra cosa que también es como un tipo de solución es que ustedes tengan el juego home skype totalmente actualizado y también tengan su sistema operativo ya sea de android o iphone totalmente actualizado de esta forma el juego nunca se les va a cerrar solo aunque como les mencionamos supere la ram de su dispositivo de lo contrario obviamente lo va a superar y para poder optimizar eso sería solamente cerrando todas las aplicaciones dejando únicamente en home skype abierto así que así sin más dudas dejar un comentario en este vídeo de nuestro sitio oficial truco tecno punto com y trucos a punto